Chalinazo Voy a jugarme un albur, con una barra de oro, que si yo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, y hay que saber barajear, al saber cual es la tuya, y la que vas a apostar, no ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas con malicia, porque no les tienes miedo, esperando la sota de oro, te aparece un caballero, distense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y abusados con esas cartas, sopas, especialmente las sotas, y si son sotas que sean de oro, es que por todas sopas. El que no quiera creer, que el enredo pantera, pierde dinero y mujer, y hasta la porta más de monedas, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y ni morro de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo, perdóname rey de compas, pero yo soy de a caballo. Y si juegas con malicia, porque no le tienes miedo, esperando la sota de oro, te aparece un caballero, distense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y si juegas con malicia, que el enredo pantera, pierde dinero, distense mi buen amigo, es que yo llegué primero.